Buenas noches, profesores online. Saludos desde Barcelona, yo y también Guadalajara. Estoy aquí con un gran amigo mío de la infancia, ¿no? Nos conocemos desde los 12 años, por ahí. 12 años, ya. 12 años, ahí. Desde ese entonces, cuando... Creo que entré a primero de secundaria, cuando tú y tu familia se fueron ahí al barrio, ¿no? Sí, ahí caímos. Exacto. Entonces, pues, hemos conservado la amistad. Tenemos muchos intereses en común, etcétera. Y bueno, él también está en el mundo de la enseñanza, no precisamente en la enseñanza de idiomas, pero a fin de cuentas, los profesores todos compartimos, pues, algo. Todos tenemos algo en común, sea lo que sea que enseñemos. Así que se me hizo buena idea traerlo aquí al canal y que nos contara más o menos de su rama, ¿no? De lo que hace él, de lo que enseña, cómo enseña, etcétera. Vale, así que, pues, Miguel, te dejo el micrófono para que tú te presentes, les cuentes aquí quién eres, además de lo que yo ya dije, ¿no? Pues, un saludo primero y gracias, antes que nada, a ti por invitarme. Y segundo, pues, un saludo a todos los que te siguen, te escuchan, te ven en redes sociales y que, pues, bueno, que valoran esta labor, ¿no? Porque la enseñanza, decía Freud, que había varias cosas imposibles de realizar y una de ellas era la educación, ¿no? Entonces, ya desde ahí estigmatizó un oficio tan, pues, tan interesante que tiene muchísimas, digamos, muchos asegúnes y muchos pros y que, bueno, al final del día, en mi experiencia como maestro, que ya tengo, híjole, que serán, pues, ya casi 14 años dedicándome a este asunto de la docencia. Ahorita ya estoy más en un aspecto de la gestión de contenidos. Yo estudié filosofía, digo, para los que no me conocen y, obviamente, pues, no me conocen, este, estudié filosofía y también estudié una maestría en educación. Pero, en realidad, yo nunca pensé que la filosofía, o sea, sí tenía pensado ser maestro en algún momento, aunque no era muy claro. Y también, obviamente, cuando llegué a las aulas por primera vez, pues, se me vino la pregunta del cómo impartir clases, cómo ser maestro, que es algo, como me imagino que, yo no soy padre, pero me imagino que los que son papás han de decir también, en algún momento, híjole, ¿cómo ser papá, no? O sea, ¿cómo educo a este cabrón? O sea, entonces, creo que ahí vienen estas grandes cuestiones. Y, bueno, mi proceso de aprendizaje también, como decía el propio Marx en una de sus tesis sobre Feuerbach, ¿no? Decía que el maestro tiene que iniciar con una actitud también de aprendizaje en relación con el alumno, ¿sí? Creo que también ahí fue muy rico para mí, en la enseñanza de la filosofía, que era mi ramo en específico, el darme cuenta, por ejemplo, qué onda con los alumnos, ¿no? Aprender de ellos, cómo hablaban, cómo se movían, etcétera. Y conforme fue pasando el tiempo, entendí o tuve ciertas claves, y principalmente, así como en el arte y como en muchas otras cosas, creo que la honestidad por parte del maestro en cuanto a su ser. Es decir, decía Bruno que la palabra persona tiene que ver con, tiene una raíz etimológica en griego que es máscara. Es decir, todas las personas traen o portamos máscaras. Entonces, yo de alguna manera lo que busqué como primer, digamos, momento, como primer logro como maestro fue deshacerme de esta máscara, ¿no? De esta de soy el profesor y aquí soy el que más sabe y este, digamos, este ponerme en un pedestal frente a los alumnos, ¿no? Y además utilizar mi forma de ser como una herramienta para que los alumnos tuvieran o sintieran esta honestidad, sintieran en esta, mira, el maestro habla de tal manera, habla como hablan en la calle, pero también de pronto utiliza conceptos o toma de Heidegger o de Sartre o de Ortega, Cedo, de Unamun o quien sea, conceptos, ¿no? O sea, puede hablar estos idiomas, pues, puede hablar, quizá no son idiomas, pero sí, digamos, desde ciertas perspectivas. Y eso me ayudó muchísimo, Hugo. Yo, la verdad, me ayudó muchísimo. En un primer momento, encontrarme a mí mismo, me pasé, me tardé como uno o dos años para encontrarme como en este estilo, porque también tienes que tener como un estilo. Y ese estilo lo agarré, pues, también de mis maestros, ¿no? Yo en algún momento dije, a ver, ¿qué maestro me gustaba o qué me gustaba de ciertos maestros en la universidad o en la secundaria o en la prepa? Y empecé a identificar y dije, ah, este cabrón tenía esta parte como del humor, ¿no? O, ah, este se movía por todo el salón y pues todo lo andábamos siguiendo. Ah, este utilizaba estos recursos. Ah, este, etcétera. Y entonces creo que en ese primer momento yo considero que la identidad que uno se forje, o más bien, esta honestidad, te da la posibilidad de tener una comunicación transparente también con los alumnos. Y los alumnos le identifican porque, digo, sin ser peyorativo, los alumnos son como los perros, ¿no? O los caballos. Entonces, huelen el miedo, huelen la inseguridad, huelen incluso la falta de preparación. O sea, un alumno sin ser doctor en un tema, te tuerce, pero macizo en el sentido de que te ve y dice, no, este se me hace que no, 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 no sabe y nomás está ahí parloteando, ¿no? Lo que se le ocurrió en este momento. Este, y creo que esa es una parte bien interesante. O sea, los alumnos son, son tan, tan perspicaces que pueden leer si sabes o no sabes. Y ahí, pues, obviamente la preparación, amigo, tú sabes que hay que preparar clases, que, o sea, hay que llegar con el contenido firme y con eso, que es el primer, digamos, paso. Bien claro qué vas a dar, sobre qué vas a hablar, este, desde dónde lo vas a abordar, cómo lo vas a aterrizar para, según el perfil de los alumnos. En mi caso, yo te podría decir que yo le doy clases, le di clases a todas, a todas las ramas, digamos, del saber. O sea, desde la medicina, ciencias exactas, este, humanidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me tocó a mí estar, digamos, en aula con perfiles de todo tipo en la universidad en la que yo trabajo y fue muy, muy enriquecedor ver cuáles eran, por ejemplo, los intereses, las afinidades y conforme a eso yo irme adaptando también a ellos, ¿no? Entonces, este, por ahí, digamos, por ahí inició esta, esta carrera que, pues, hoy está un poquito en pausa porque me dedico a otras cuestiones en la universidad. Digamos que ya estoy en otro, en otro ramo que tampoco me imaginé que iba a tener o iba a lograr y que, bueno, pues, ahora la vida me ha llevado, ¿no? Y ahí estoy. Sí. Y, oye, pues, esta transición de lo que estás haciendo ahora y de lo que solías hacer, que era enseñar, fue, digamos que fue casualidad o fue algún punto que tú dijiste, quiero hacer una pausa de enseñar, quiero, quiero hacer otra cosa. O sea, ¿cómo fue la transición? Pues, mira, la verdad fue una cuestión, fue una, fue una coyuntura, este, en la cual yo por razones externas a mí yo estaba siendo, digamos, de alguna manera relegado de, de la docencia por cuestiones políticas, por cuestiones políticas. Ok. Y en ese, en ese proceso yo ya estaba colaborando, yo tenía un año de colaborar en otra área. Disculpen, están sacrificando niños por aquí, entonces, este, escuchan los gritos ahí. Sí, sí, vivo en un multifamiliar. Entonces, este, como buen maestro. Entonces, el, el, el asunto es que en esas, en ese proceso en el que yo estaba casi, casi con un pie fuera de la universidad, o más bien ya con los dos pies fuera de la universidad, en esta área me, me sugieren, en un área que yo colaboraba haciendo, digamos, más bien gestionando contenidos culturales, y este, tratando de generar cápsulas, escritos, toda esta producción de contenidos, yo estaba colaborando. Y bueno, la jefa de esta área, este, me, me invitó y pues yo acepté y se dio en ese proceso, pero fue así, digamos, exacto, pues, ¿no? Yo estaba allá afuera y en esos días ya estaba hasta buscando, pues, en realidad, qué, dónde trabajar o qué hacer, ¿no? O sea, ya era como, oiga, ¿qué hago, no? ¿Qué, qué viene? Sí. Y bueno, se dio inmediatamente así, pum, atrás, y ahí estoy en esta área. Pero seguí dando clases en maestría, en posgrados, me siguieron invitando a algunos planteles a los que, que tiene la universidad aquí en, en el, en México. Y seguí dando y pues de alguna manera también tuve, tuve esa, esa doble, digamos, ¿cómo decirlo? Experiencia, ¿no? De dar clases y también estar acá en este lado. Sí, te lo pregunto porque yo soy infiel creyente de que para enseñar la, digo, la, la, lo, bueno, lo número uno, lo primero que tienes que tener es vocación, ¿no? O sea, yo creo que si llega un punto en el que estás quemado de enseñar, a lo mejor yo, yo soy creyente de que enseñar no era completamente lo tuyo, si en algún momento te quema, ¿no? Porque últimamente estoy como, estoy como, pues, tratando con muchas personas que están metidas en cosas de finanzas, todo eso, y todo mundo habla de, de, de retirarse temprano, de jubilarse pronto, ¿no? Y la verdad es que a mí la, la, la idea de jubilarme pronto no, no me hace mucha gracia, porque me gusta lo que hago, ¿no? Este, me gusta enseñar, pues, este, lo que podría llegar a hacer es, si llego a una situación económica muy, muy buena, podría reducir mi número de horas de trabajo, pero me gustaría seguir haciendo lo que hago, ¿no? Por eso te preguntaba si, si te habías llegado como algún punto en el que dijiste, ¿no? ¿Cambio de, cambio de dirección o fue algo circunstancial? No, a mí me encanta, digo, cuando tuve la posibilidad de combinar, dar clases en posgrados con, con mi trabajo, no, yo era como, me encantaba, o sea, y, e incluso, fíjate, hablando de un poco de lo que mencionaste y del burnout, este, esta presión, digamos, este, digamos, un poco este acoso laboral que de alguna manera tuve y padecí, este, yo en lugar de quemarme, o sea, decir, de sentirme, ahora sí, expulsado o arrojado, ¿no? Decir, este no, no, no es lo tuyo, por cualquier razón externa quizá, que era más, yo la identificaba como algo exterior, yo en ese periodo, en lugar de deprimirme y decir, ah, pues voy a ir a la clase y voy a ponerles ahí una película y me voy a quedar sentado porque estoy deprimido, porque por ahí, algunos piensan que no soy, no soy buen maestro, etcétera. No, al contrario, yo ver lo que era, era, para mí fue un estímulo para decir, voy a hacer mejor las clases, o sea, voy a hacer, híjole, voy a hacer una clase así que los, que los muchachos salgan orgasmeados, si se puede, o sea, sí, intelectualmente hablando, y este, y era eso, pues, ¿no? O sea, era, y lo lograba, o sea, lo lograba, o sea, mis evaluaciones eran así, los alumnos pues felices, pero sí, a mí, no, no fue un aspecto de que yo, yo dijera, me voy a retirar, sí estoy a gusto ahorita, estoy a gusto, porque pienso que también son como etapas en las que tú, este, la vida te lleva, hay cosas que tú decides y como los estoicos dirían, hay cosas que no decides y no tienes que luchar contra ellas, ¿no? Simplemente aceptarlas, asumirlas y disfrutarlas si se puede, en el mejor sentido, sartreano, ¿no? De, no decido la situación, pero me elijo en situación, ¿no? Sí, 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 recientemente, de hecho, hice un video de, de, bueno, este video se enfocaba más como de tus problemas personales y cómo no traerlos al aula, ¿no? Bueno, yo ahora mismo me falta el aula, lo hago todo online, pero, y mencionaba esto de ser estoico, ¿no? También, entonces, este, sí, curiosamente lo mencionas ahora, pero volviendo un poco como a lo que dijiste antes, el tema de confeccionar clases, ¿no? Este, según el perfil del alumno, este, ¿podrías como contarnos un poco, elaborar un poco cómo confeccionas clases? Porque en, digamos que en nuestro, en nuestro mundillo, ¿no? De enseñar español o los que enseñan inglés, también hay que confeccionar clases, ¿no? Debido a, bueno, puedes, puedes enfocarte en los intereses de los, de los estudiantes y basar en, en, en esos intereses la clase, pero tú, tú, ¿cómo confeccionabas más o menos? Si nos puedes dar ejemplos así. Ok, yo, bueno, en primer lugar, en primer lugar, yo, yo, dado mi, mi, digamos, mi, mi ramo, que era la filosofía, yo me di cuenta que, por ejemplo, la educación en general, al menos aquí en Guadalajara, no hablar de todo México, pero sí de Guadalajara, que es lo que conozco, y que me tocó además ser parte, ¿no? De este, de este, digamos, sistema educativo, no nos, yo me di cuenta que evadía ciertos temas que eran importantísimos, que eran referentes a la vida, ¿no? Y que los estudiantes de pronto tenían situaciones, como le llamaba Carl Jasper, límite, en las que toda estructura teórica o personal se derrumban por lo, digamos, lo intempestivo a veces y lo, lo magnánimo de estas situaciones que nos, nos, nos toca vivir a veces. Entonces yo dije, bueno, y por qué no meter esos temas ahí, ¿no? En primer lugar, ¿qué sería? La muerte. En primer lugar, para mí era importantísimo la concepción, la conciencia de la muerte, ¿no? Dije, bueno, la muerte. Y confeccioné cursos, en primer lugar, que fueran interesantes para ellos, el amor, segundo, la belleza, ¿no? Y ahí, pues, tomaba la filosofía, pues, ha dicho gran cantidad de cosas sobre, sobre estos temas. La literatura también es, este, importante, no se diga. Y entonces yo empecé primero por ahí, a ver, ¿qué le puede interesar a cualquier ser humano en una etapa en la que está en desarrollo, que está creciendo? Me tocaban muchachos de 18 a 21 años, 22. Pues, entonces, están en este encontrarse, en este, en el proceso de la identidad. Traen, como todos nosotros, traen un proceso de búsqueda, ¿sí? Y a veces de perdición para volverse a encontrarse, etcétera. Bueno, ese fue el primer paso. Yo tenía la posibilidad, pues, yo daba estos temas. Segundo paso, me di cuenta que, pues, por ejemplo, de psicología, de un estudiante de psicología a un perfil de diseño o animación, sus intereses eran totalmente diferentes. Mientras los de psicología tenían que ver, pues, con, pues, digamos, con el contexto, con un contexto mucho más, este, subjetivo, en el sentido de lo que le pasa al ser humano en su interior y que se ve reflejado en sus acciones, su, la, ahora sí que el desarrollo de la personalidad, de todos esos temas. El de diseño o de animación les gustaba expresarse mediante el dibujo, mediante ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo hacía era, ok, a los alumnos, por ejemplo, de diseño o animación, yo no les exigía que escribieran. ¿Cuál era su canal de comunicación? El dibujo, la animación, la fotografía, etcétera. Entonces, yo decía, oye, vamos haciendo esto, vamos, ustedes no van a escribir, sí van a leer, porque necesitan leer todos, todo mundo debe leer, o sea, es una, es una, aparte que es un placer, ¿no? No es, no es un castigo, o sea, digo, no la fieguen, cabrón, tienen que leer, o sea, tantas cosas que se han, yo siempre he dicho que la, los libros son, pues, un acto de amor, ¿no? De alguien que nos transmite, nos regala, no sé cuántos años de su vida y que tú te lo quebras en una semana y dices, oye, se tardó, Gaby García Márquez se tardó más de 10 años escribiendo cine de soledad, en una semana te lo puedes aventar y decir, y maravillarte de un proceso enorme de años que un tipo como Márquez hizo y dices, bueno, ok. Entonces, ya los ponía a leer y los alumnos lo que hacían era que, pues, se sentían muy a gusto porque decían, no tengo que escribir un ensayo, ¿sí? No tengo que hacer esto. Incluso eso lo implementé también con otros grupos que yo sentía que tenían una tendencia hacia ciertas cosas o ciertas preferencias. Entonces, yo identificaba, primero hacía como un mapeo o un escaneo y decía, a ver, son de comunicación, pero les llaman muchísimo, pues, están metidos mucho como en el tema de la publicidad, ¿no? Por ejemplo, o los de publicidad. Oigan, pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos buscando, yo buscaba herramientas o cosas que les gustaran y además buscaba, me documentaba con filósofos o pensadores, sociólogos que trajeran el tema así bien, bien en boga de la mercadotecnia, de la publicidad. Entonces, me adaptaba a ellos, pues, sí había una, sí había, obviamente hay una carta descriptiva de la materia, pero yo también, yo creo que la educación tiene que ser también rebelde, ¿no? O sea, oye, les enseño algo que se dijo hace 50 años y ahorita ni siquiera es actual. Entonces, digo, no manches, y van a salir aparte con un rezago de tres o cuatro años en su profesión. Cuando ellos salgan de la universidad, lo que les dijo la universidad ya es obsoleto. Ya, claro. Sí, sí. No mentes. El caso tuyo, pues, los idiomas, pues, no, porque ahí estás aprendiendo todo un bagaje que te va a servir para comunicarte. Pero en un profesionista, óyeme, o sea, le estás enseñando una teoría que ya fue rebasada hace cinco años y ellos, y se las das como la, la panacea, ¿no? De todos los problemas y de todas las situaciones de la profesión y resulta que cuando salen, que además tenemos otro problema hablando del idioma. Aquí no leen en inglés y no leen en francés, y principalmente los documentos o muchos textos importantes se publican en inglés y en francés con una actualidad enorme, tremenda, que también sería como un elemento ahí a resaltar. Ahora, volviendo a lo que me decías, de esto, ¿qué hacía yo también? Bueno, las clases las hacía interactivas, pues. Era, en general, eso ya es en general, ¿qué hacía? A ver, ¿qué recursos me gustan a mí? ¿Qué recursos me llaman la atención? ¿Y qué recursos les llaman a ellos la atención? Entonces, ¿qué hacía? Si a ellos les gustaba una banda de rock, si a ellos les gustaba, o si no les gustaba, simplemente yo les presentaba bandas de rock, yo les presentaba, este, hacíamos análisis de canciones, por ejemplo, de The Cure, Leonard Cohen, este, de Joaquín Sabina, de Silvio Rodríguez, veíamos videos muy buenos que hay en YouTube, muy buenos cortometrajes. Entonces, yo echaba mano del cine, de la literatura, leíamos un poema de Neruda, o leíamos, este, un texto de Bukowski. Es decir, lo que yo hacía era empaparlos de todo lo que podía para ver por dónde ellos se motivaban. Y creo que eso me ayudó muchísimo. Era como, todo lo que me gusta a mí, y que considero a todo ser humano le gusta, porque nadie es indiferente a este tipo de expresiones, realmente, en el fondo, nadie es indiferente. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo a que los alumnos dijeran, a ver, voy a tener una clase donde el maestro no va a estar hablando todo el momento. Ahora, yo leí un libro, yo leí un libro que decía que la atención de un ser humano, no sé, ya también puede ser, no puede ser actual este dato, creo que ya se redujo la atención, pero decían que un ser humano solamente podía sostener una atención, o un alumno, pues en este caso particular, de 20 minutos. Imagínate tú, clases de dos horas, loco. No, pues los alumnos, una calamidad, ¿no? Y ellos acostumbrados a la inmediatez, a la velocidad de la información, a estar, pum, 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 cambiando. Ven el Instagram y parece que ni lo están viendo, ¿no? Porque parece más bien una, pero esa capacidad de absorción de información a una velocidad así, ahora imagínate, le pones a un tipo que se la va a pasar hablando y para decir una idea se va a tardar 20 minutos porque le va a dar todo un contexto histórico. No, pues qué hueva, cabrón, los morros, los matabas a los cabrones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y esa es la fórmula para una clase aburrida, ¿no? Sí, ser monolítico, es decir, ser monolítico. Entonces, yo sé que tú, por ejemplo, también echas manos de un chorro de recursos didácticos y creo que ahí está el secreto, pues también es, yo leía libros de didáctica y también me daban hueva y decían, no, más, si el libro me da hueva leyéndolo, ¿no? Y decía, ahora, y entonces yo en un momento decidí, dije, no le voy a hacer caso a estos locos. Además, seguramente lo escribieron en España o en Francia, en Inglaterra y los mexicanos no somos ni españoles, ni franceses, ni ingleses. O sea, es decir, tenemos otra forma de ver el mundo, de vivir el mundo. Guadalajara es una sociedad súper compleja, este, con otro contexto. No quiere decir que en Madrid no haya un contexto complejo o en París o en Londres. No, no quiere decir, pero somos diferentes. Diferentes, claro. Y yo decía, estoy leyendo a un autor que escribe desde su realidad, generalizando una condición, y acá no es así. Entonces, ¿qué dije? A ver, ya. O sea, la teoría, me queda claro que me habla de un contexto que ni nos pertenece, ni nos identificamos con él, y además es una abstracción. Porque ellos, o sea, a ellos no les llega el panadero con el pan a las ocho de la noche ahí gritando y interrumpiendo cualquier situación hasta íntima, ¿no? O los de la basura aventando unas campanadas, así que para despertar a todos. Sí, sí. ¿Qué solo pasa? ¿Cuánto? ¿Una vez a la semana? ¿Cuándo pasa? No, tres veces. No huele mal, no huele mal. Pero digo, esos contextos de que la cola de las tortillas, etcétera, muchísimos aspectos que ya ahora todos estamos sumergidos, hasta las clases medias altas, ya ves a carros Mercedes-Benz ahí comiendo tacos, gente que tiene estos carros fregoncísimos, o los ves bailando cumbias, o los ves, ya digamos, ya hay un... Una fusión ahí. Sí, tremenda. Entonces, por eso digo que lo que hice fue, a ver, buscar... Yo, analizar yo cuál era el contexto, qué les gustaba, qué les interesaba, qué les hacía reír, cómo era su humor, por ejemplo, que a mí el humor me parece algo de lo más importante a la hora de impartir clases, o sea, la risa. ¿Cuántas veces no nos hemos reído tú y yo de tonterías que sucedieron en nuestra adolescencia y se quedan ahí con grabadas, pero mejor que todo lo que le diste de historia de la secundaria, loco? O sea, es decir, ¿por qué? Porque es un hecho absurdo que se te queda... Que el cerebro pareciera que lo absurdo lo registra, no sé por qué motivo, pero lo absurdo lo registra de una manera tan importante o tan fuerte y el humor también, ¿no? Está ahí, pues, es como se impregna. Los mexicanos somos, pues, muy pinches, este... ¿Cómo decirlo? Pues mamones, ¿no? O sea, hacemos... Nos gusta cotorrear, todos hacemos broma, eso. De lo peor y de lo mejor, hacemos una broma, hacemos... Aquí somos, yo creo que una de las fábricas más grandes de memes y aparte de memes, es corrosivos. Y creo que esa es parte, ¿no? Esa es parte también de nuestra identidad. Y a los muchachos, mal que bien, pues, también les gusta y les puedes llegar a partir de ese humor, de ese sentido, del humor que tenemos nosotros, que es diferente al humor de algunas partes de Europa o de Estados Unidos o de Canadá o de Sudamérica, ¿no? Tenemos nuestro humor, pues. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo ese humor basado en desgracias, ¿no? Que se usa mucho en México. Que a lo mejor en otros países es como que ofendes a las personas, ¿no? Porque te estás riendo de una desgracia, incluso a veces de la muerte de personas. Pero, claro, es eso, es el humor de ahí, ¿no? Fue con el humor con el que crecimos. No sé, por ponerte las explosiones del 22 de abril, los terremotos que ha habido en la Ciudad de México, de todo hay chistes, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo muy mexicano. Y sí, pues sí, tú que estás enseñando ahí en una universidad, pues de ahí, ¿no? Alumnos de ahí. Pues claro, es un buen punto para entrarles, ¿no? Sí, claro. Sí, amor. Y este, oye, pues cambiando un poco de tema, te quería preguntar porque, bueno, este canal tiene un poco el nicho de gente que enseña online, ¿no? Yo, afortunadamente, yo tuve la fortuna de enseñar en aulas muchos años. Tengo que admitir que a veces lo extraño, ¿no? A veces echo de menos el enseñar en aulas y eso. Entonces, ¿cuál sería tu opinión entre clases en aula versus clases online? Pues yo soy un romántico, ¿no? O sea, este, yo creo que la interacción personal te da una riqueza, un bagaje tremendo, ¿no? Y cuando eres alumno y estás en una aula y compartes con otros alumnos, todo lo que sucede en el salón creo que es bien importante para el aprendizaje, ¿no? El hecho de que otro tenga una duda y la exprese y a lo mejor tú no te atreviste a expresarla, ¿no? El hecho de que alguien confronte al maestro, el hecho de... Creo que hay como, hay una apertura más grande en, digamos, en la educación presencial. Por lo menos en mi experiencia, incluso con los alumnos, siendo yo docente o siendo alumno, las interacciones son mucho más fluidas. Quizá precisamente por este instinto que tenemos de ser seres sociales. Entonces, eso nos genera como que más un contacto. También, obviamente, hay fricciones. Estamos más susceptibles de tener fricciones. Pero creo que es una dinámica que te da mucho mayor riqueza en el aprendizaje porque no solamente es lo que dice el docente. La educación engloba, o sea, todo un proceso en el que están involucrados. Si tu compañero llegó enfermo o si la muchacha llegó llorando en la mañana porque cortó anoche con el novio, ¿no? O si el muchacho viene bien contento porque regresó del motel y todavía te pidió disculpas, etcétera, ¿no? Porque yo tarde, etcétera. Y dices, bueno, o sea, todo eso juega ahí y todo eso genera un ambiente. Hay ambientes, pues. Sí. Estos ambientes incluso son tan importantes que a veces decimos, hoy se estudia y se dice, ¿por qué en tal universidad el derecho o tal, digamos, tal materia o tal disciplina tiene tanto éxito? Si son hasta los mismos maestros, ¿no? Si el 80% que da clase allá da clase acá también en esa disciplina. Entonces, ya los que han estudiado estos fenómenos dicen que uno de los elementos importantes es el ambiente, los ambientes. Entonces, cada universidad, cada lugar, cada escenario educativo tiene un ambiente y eso es, genera una predisposición a esas interacciones que te digo. Ahora, online. No, una genialidad. Imagínate, yo siempre digo, imagínate que hubiera pasado esto que ya todos conocemos de la pandemia y no hubiéramos tenido la infraestructura, la capacidad o las herramientas para generar esta comunicación a distancia. No, era un colapso, colapso absoluto. O sea, imaginemos que esto hubiera pasado en los años 50 o 60. Sí, sí. O sea, híjole, yo no sé qué hubiera sucedido en ese sentido de, de decir, todo se hubiera parado, ¿no? Quizá, a lo mejor no, pero la globalización ya estaba, ya estaba para los 70, ya había una globalización importante. O sea, ya había una interacción económica enorme, ¿no? Ya había, digamos, este boom, pues. Sí. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué hubiera pasado? Pues, si nos hubiéramos a lo mejor colapsado y retomar o alcanzar el proceso en que íbamos al ritmo, a lo mejor nos hubiera costado más. Entonces, este, en primer lugar, yo considero que la tecnología ayuda ayudó a que no interrumpiéramos ciertos procesos. Ahora, se ha hablado mucho sobre la calidad, sobre el aprovechamiento, sobre la motivación. Se ha hablado mucho sobre, incluso, sobre el choque generacional, por ejemplo, de ciertos maestros que ni siquiera utilizan PowerPoint, o utilizan alguna herramienta para dar clases con algún aspecto tecnológico que se la pasan todavía escribiendo con plumón en el pintarrón o con gis, ¿no? Sí, sí. Entonces, dices, y que esos tipos llegaron y chocaron con una realidad de la que siempre se, digamos, se excluyeron y no trataron de conocerlo, de aprenderla. Lo cual, para mí, yo digo, honestamente, ahorita, yo diría que un maestro que no utiliza herramientas tecnológicas es un analfabeta. Y cómo un analfabeta puede enseñar a un muchacho que es un nativo digital. O sea, es un nativo digital. Claro. Sí, entonces, digo, para empezar, para mí, sería un analfabeta, ¿no? En ese sentido. Ahora, creo que esta ayuda, este beneficio que ha dado la comunicación por esas, digamos, por esas plataformas digitales ha sido muy bueno, pero también pongámonos a ver esto. Decía una alumna de la universidad hace poco que la entrevistamos para también un, digamos, un artículo que se va a publicar acá en una asociación de universidades aquí en México. Y la alumna decía, bueno, si hay maestros que presencialmente son malos o no son buenos maestros, o no tienen control de, no tienen control de aula, dice, ahora imagínate en línea, que tienen la capacidad de apagar eso y poner la bocina y hacer lo que tú quieras, prácticamente. Es decir, el engachar, el seducir al alumno, pues se vuelve más complicado. Si de por sí, presencial, te mandaban al carajo, ahora en internet, pues le van a poner ahí presente y le van a apagar a la cámara y bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Y los maestros, allá en otro lado. Entonces, sí, hay también eso, hay que reconocerlo, pues. También esta idea de que, no, los maestros se adaptaron y que los que lograron tener un rendimiento incluso mayor que presencial. No, no es cierto, no es cierto. O sea, es una falacia. ¿Por qué? Porque también pienso que los alumnos entraron en un conflicto, porque sí, muy digitales y cada rato andabas regañando morros porque estaban con el celular ahí en el aula y te estabas mandando al diablo mientras chateaban con alguien en WhatsApp o en Messenger o en Instagram o lo que fuera, pero luego ellos también se vieron confrontados, decían, oye, tenemos una riqueza y hoy no la tenemos, ¿no? Y se agobiaron, dijeron, oye, pues, estaba chido ver a tus compañeros, estaba chido cotorrer con ellos de alguna manera, estaba chido andar en el espacio físico de la universidad y ahora ya no, ahora estoy en mi cuarto, en mi casa todo el tiempo, ¿no? Pero creo que fue un beneficio y como todo, digo, no, aquí no vamos a resolver ni vamos a dar como que la descripción exacta y total del asunto, pero yo considero, a mi punto de vista, pues, que tiene pros, que fue el más grande provecho de la tecnología, digamos, de esta mudanza obligada, fue precisamente que nos dimos cuenta que podemos mantener, ¿no?, este proceso educativo y la otra es, la realidad es que habrá maestros que lo hicieron genialmente, pero también depende del individuo y también de los alumnos. Sí, sí. Decía Horacio Ferreira, que fue un tipo que fue ministro de Educación en Buenos Aires, creo, en Argentina, él nos dio un curso y decía, la educación se resume en dos cosas, en lo que decías tú hace rato, en alguien que tenga una pasión por enseñar y alguien que tenga una necesidad por aprender. Si estas dos condiciones no se dan, olvídense, el proceso educativo no existe, ya déjense de teorías y de, ay, sí, que, no, no. Sí, sí, sí. Y Ortega, Zed, decía también eso en uno de sus libros, sí, en un libro sobre la metafísica, decía, voy a enseñar algo que a lo mejor ustedes no quieren aprender, voy a hablar sobre algo que a lo mejor no les... Pero a lo mejor sí, pues. Entonces, desde ahí dices, híjole, para empezar, ¿cuántas materias realmente les interesan a los alumnos? Ahora, ¿cuántos alumnos, siendo honestos, van por un título? En mi caso, en el caso universitario. Sí, sí. También hay que reconocer eso, ¿no? Y a lo mejor alguien decía, bueno, pues, estoy pagando un título, no vengo por conocimiento, etcétera. Hay un chorro de factores, Hugo, la verdad sería muy complejo. Sí, sí, sí. Pero sí siento que es una herramienta. Pues, mira, ahorita estamos hablando tú y yo desde Guadalajara, digamos, una simultaneidad temporal, a pesar de la diferencia de horarios, y pues, ve, es provechoso, es rico, estamos... Pero hay la voluntad, hay la voluntad. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Es importantísima la voluntad. Sí, es tal cual, estoy completamente de acuerdo. Digo, en mi situación fue un poco diferente, ¿no? Yo decidí transicionar al online por el tema de la libertad, y también me salí de las escuelas para las que trabajé, digo, unas eran mejores que otras, pero yo quedé un poco hasta aquí del tema curricular, ¿no? Esto de que tienes que seguir todo el plan, como dice la escuela, y si te sales un poquito, no, porque no lo dice en el currículum. Todo esto quedó un poco hasta el gorro, porque mi trabajo es enseñar a la gente a comunicarse. Entonces, comunicarse es algo tan abierto y tan extenso que no lo puedes reducir a un currículum. No sé, es como mi manera de ver las cosas. Pero claro, cuando hablo con colegas míos, sobre todo los que viven aquí, gente con la que trabajé y eso, que les digo lo que te digo a ti ahora, ¿no? Digo, a veces es extraño volver a las aulas, porque dices tú, la interacción humana ahí en vivo y a todo color, ¿no? Con más de una persona. La mayoría me dice, entonces, ¿por qué lo dejaste? Pero lo dejé por las razones que ya dije, ¿no? Y luego después justo se atravesó la pandemia y todo y resultó ser una buena decisión, ¿no? Al final. Pero claro, por más que avance la tecnología y por más bien que puedas hacer tu trabajo por Zoom, ¿no? Algo así. Yo creo que va a ser muy difícil reemplazar el, pues, no sé, la satisfacción de estar ahí tú, ¿no? De poderte mover, porque también el movimiento es muy importante, sobre todo, por ejemplo, una clase de idiomas tienes que estar ahí. Y como tienes que ser todo oídos, ¿no? Tienes que estar escuchando a todo el mundo, etcétera. Entonces, eso va a ser muy difícil de sustituir, ¿no? Esa interacción. Sí, sí. Sí, totalmente. No es posible. O sea, no es fácil. No es fácil sustituirlo. Y yo pienso que, bueno, en este proceso de, precisamente, de adaptación y esto, pues, es una, digo, beneficia. El beneficio creo que está en que no se interrumpió absoluto de manera tajante el proceso. Esto creo que es el beneficio. Ya, si esto se vuelve, se vuelve o no una constante o se vuelve una modalidad híbrida, porque ahorita también tenemos, ahorita que en México están llegando ya otra vez a la presencialidad, que están llegando paulatinamente a la presencialidad de los alumnos. Este, pues, muchos alumnos dicen, no, cabrón, me gusta, me gustaría más bien estar en mi casa y seguir la clase en casa, además por el riesgo del contagio, ¿no? ¿Qué más que riesgo del contagio? Digo, porque los bares están llenos aquí todos los fines de semana, ¿verdad? Ya, ya. ¿Qué tanto, para qué te quieres arriesgar, ¿no? Sí, que era una crítica. Decían, oye, pues, los lugares de Cotorrero están hasta la madre y las universidades, pues, vacías, porque, pues, no, se contagian y que no sé qué. Y, bueno, hay un doble discurso, ¿no? Pero sí ha habido casos que dicen, no quiero regresar, o sea, no me interesa regresar. Y hay otros que dicen, qué chido que regresamos, ya estaba hasta acá, ¿no? De verla, estar viendo la computadora todo el rato y les parecía hasta invasivo. O sea, este asunto de estar ahí y tener que estar en, digamos, que la escuela se le hubiera ido a su casa, ¿no? O sea, creo que yo siempre, por ahí algunos dicen que, este, pues, que cada lugar tiene que tener su, su, ¿cómo decirlo? Pues, su rol, pues, ¿no? O sea, no vas a, no vas a ser del baño en la cocina, ¿no? O sea, no, o sea, no vas a comer en tal, en el retrete, pues, ¿no? Entonces, este, es decir, creo que ese tipo de distinciones ayudan muchísimo. Este tipo de lugares y de roles es muy bueno, pues, muy bueno. Y los alumnos, de alguna manera, lo saben y no lo pueden sustituir. Entonces, el aula, el aula o la universidad, el campus, pues, va a ser importante para ellos porque es precisamente un lugar en el que ellos van y estudian, conviven, aprenden de los demás, se enamoran, este, se pelean, este, lo que tú quieras, ¿no? Hacen dagas, lo que sea, pero es, ahí se manifiesta también esta parte muy humana. Y en la casa, ¿no? Pues, la mamá seguramente los agarra a chanclazos o a fajazos, ¿no? O sea, o les amenaza con que les va a quitar la lana para que vayan a cotorrear. No sé, o sea, es como, entonces, creo que la escuela también se vuelve un espacio donde ellos también pueden ser ellos mismos o están tratando de aprender a ser ellos mismos. Y creo que esa es la gran ventaja. Y por la computadora todos confeccionamos nuestro ser, o sea, proyectamos lo que queremos proyectar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso lo hace todo el mundo y lo hacemos todo el mundo. Mostramos lo mejor y hay que celebrarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. No soy tan ortodoxo, pero es muy diferente el que te ven, el que ven en la mañana todo desvelado, al que ven ta, 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 ¿sí me explico? Al que ven la foto de perfil de Facebook, ¿no? Con no sé cuántos pinches filtros. Entonces, pues, sí, es indiferente, ¿no? Claro, sí, sí. Sí. Órale, Miguel, pues, qué gusto, güey, qué gusto que nos acompañaste hoy. Pues, digo, las videollamadas, además de que también tú estás trabajando ahora, por lo que decías antes, ¿no? Del tema del spam de atención, las mantengo por ahí en la media horita, ¿no? Si nos hace un video de una hora y luego en las estadísticas de YouTube me dice que lo vieron 10 minutos. Lo que dijimos, lo que dijimos. Tal cual, entonces, pero no, qué bueno. Qué bueno que nos acompañaste. La verdad es que, pues, hacía falta también una opinión de fuera. La verdad es que las otras entrevistas eran o exalumnos o gente que también está en el mundo de la enseñanza de idiomas, ¿no? Pero tú trajiste algo diferente. Escribes columnas. ¿Dónde podrían, si la gente te quiere seguir o algo, dónde podrían leer tus columnas? ¿Cómo te encuentras? Sí, 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 me pueden, me pueden leer allí en, en este, en la página de Univa, Voces Univa. Este, pues, ya mi nombre, ya saben, es Miguel Camarena Agudo. Y, este, ahí pueden, pueden, este, revisar lo que escribo. Este, y, pues, sería un gusto, ahí, después ver comentarios. Perfecto. Buenos o malos, no le haces, pues, deséchenle, deséchenle. Pero sí, me pueden encontrar, este, ahí, ahí estamos escribiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, y para todos ustedes, ya saben, si, este, si se quieren unir al, al Patreon, pues, aquí voy a dejar el link abajo en la descripción. Ahí comparto dos clases de, de, dos planes de clases semanales, hablando de, de la creatividad y de cómo confeccionar clases. Pues, ahí yo te regalo dos cada semana, si te unes. Y, además, estoy subiendo un video de consejos cada semana. Este, si quieres apoyar al canal, pues, puedes darle like, suscribirte, compartirlo. Nos ayudas a mí, y en este caso a Miguel, que nos acompaña hoy. Y, pues, sígueme en redes sociales. También aquí abajo te dejo todos los, todos los links, ¿vale? Miguel, un placer, este. Un gusto, Hugo, un gusto. Nos vemos, nos vemos pronto. Espero que en persona, a ver si me toca ir a México pronto, traigo ganas ya de, de ir a comer por allá. Sí, no, pues, de regresar, de regresar a la tierra del tequila y las tortas ahogadas, ¿no? Y los mariachis. Así es, así es. Miguel, te mando un abrazo, quédate mucho, güey. Igualmente, canijo. Hasta luego. Chao, chao, chao.